Para otra cultura el tiempo era mucho más, muchísimo más, por lo tanto, se podía aprovechar de muchas otras maneras. Para la cultura mesoamericana el tiempo no era simplemente una continuidad, como decir, el largo o el ancho. El tiempo era aquello que englobaba las tres dimensiones, por lo tanto, era una continuidad cíclica, circular. No era rectilíneo, era cíclico, era circular. Luego, ahí no cabía la posibilidad de inscribir una fecha únicamente con el simple recurso de poner un punto de partida y contar a partir de ahí. ¿Ves? Demasiado simple. Eso hubiera hecho un primitivo. Pero los mesoamericanos dijeron, no, yo no tengo evidencia de que haya habido un punto de partida para nada en este universo. No tengo evidencia de eso. Por lo tanto, no voy a reducirme a poner un punto de partida arbitrario, porque eso amoldaría el tiempo a mi arbitrariedad. Bueno, encontramos un tema interesantísimo. Fíjense que en el viejo mundo hay un montón de calendarios, algunos muy respetables, y todos tienen una característica común. Empiezan a medirse, empiezan a contarse a partir de qué. A partir de un profeta. El calendario de Buda, el calendario de Asoca, el calendario de Jesús, el calendario judío a partir de Adán, el calendario musulmán a partir de la heida, a partir de un profeta. Y siempre el profeta propio nunca es la heida. ¿Ok? Esto es un principio cultural del viejo mundo. En Mesoamérica, extrañamente, no encontramos ningún ciclo que se mida a partir, no sé, de fulanito de tales, profeta de él. ¿Ves? Chacatopilsi, Nanahuasi, no encontramos el ciclo de Nanahuasi. Los mesoamericanos renunciaron, porque hay que renunciar a eso, voluntariamente. A usar una marca tan típica de su cultura como un profeta, porque eso hubiera impedido que usaran otra marca muchísimo más general, más amplia. ¿Cuál es? Astronómica. Y con eso elaboraron un calendario que no es esencialmente cultural, es decir, no deriva de los caprichos culturales, sino que deriva de los ciclos astronómicos. Si ustedes quieren, se olvidan de que esto es Anahuasca, le ponen otro símbolo, le ponen otras palabras, si mantienen la estructura van a poder usar ese calendario para calcular el paso de los astros, por lo menos de los astros visibles. Yo pienso que esta elección fue totalmente deliberada, y pienso que dio trabajo. Es decir, que fue el resultado de una pugna cultural. Porque los anahuasca, como cualquier otro pueblo de la tierra, también tenían su ego, y también tenían sus egoísmos y sus intereses. ¿Ves? Es obvio que si sacrificaron temas idiosincráticos en favor de temas generales, abstractos, humanos, es porque estaban pensando más allá. No nos debe extrañar entonces que tuvieran una palabra específica para decir cultura. Esa palabra es tortecayo. No nos debe extrañar, no debemos sentirnos mal. Es cierto, nosotros somos herederos de una gran cultura, la cultura latina, y los chinos también. Y seguro que los chinos tienen también una palabra equivalente a cultura. La palabra tortecayo va un poquito más allá. Porque la cultura en el viejo México, en Anáhuac, no se veía solo como cultivar los aspectos evidentes de nuestro intelecto. Digamos, la memoria, la capacidad de asociación. No sé, cuando uno va a la escuela, ¿qué es lo que uno estudia? Relaciones numéricas, se aprende una lengua, aprende historia. Bueno, más bien, aprende la fecha de la historia y la fecha que le conviene al gobierno de turno. En fin, uno aprende a memorizar. A memorizar datos, es decir, uno aprende a desarrollar su intelecto. Y a eso le llamamos cultura. Y cuando se habla de una persona culta en este mundo actual, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un individuo que tiene una gran cultura emocional, una gran cultura intuitiva. Un individuo que ha entrado y salido no sé cuántas veces de lo que hay del otro lado del mundo. Estamos hablando de un simple señor que memoriza cosas. Podríamos cambiar al señor y poner una máquina, disfrazarlo, y es una máquina culta. Una cotorra culta, podríamos decir. Porque memoriza cosas. ¿Ves? En Anáhuac, no. En Anáhuac la idea era diferente. De hecho, un mexicano hubiera traducido, una chica que supiera español, no hubiera traducido tortecayo como cultura en ese sentido. Hubiera traducido como arte. La tortecayo sobre todo implicaba el cultivo de las emociones. Eso para empezar. Porque si uno las tiene espianas, entonces no va a entender relaciones sutiles entre las cosas. Te va a quedar solo con las relaciones causales, con las evidentes. A más B igual. Un mexicano hubiera traducido tortecayo como arte a falta de una palabra mejor en español. Porque no se trata tampoco de, yo soy artista y pinto extravagancias. No, no es ese arte. Es el arte de vivir. Es el arte de saber vivir. Para un mexicano el arte de vivir no era solo el arte de vivir despierto. Era también el arte de vivir del otro lado. Y eso lo dicen claramente los textos mexicanos. Había cinco materias básicas en las escuelas. Según dice el padre de las casas, dice también motores. Cinco materias básicas. Y una de ellas era sueño. ¿Ves? Las otras no crean que eran náhuas, matemáticas. No. Otra básica era artes marciales. ¿Ves por dónde va el asunto? Es decir, entrenamiento, disciplina. Virtudes de guerrero. Eso era muy importante en esa época. Entonces, bueno, no quiero seguir hablando para no ponerme nostálgico de épocas. Pero, y tampoco quiero seguir comparando por gusto. Nosotros también tenemos una recultura, sin duda. No se trata de desvestir un santo para vestir otro. Se trata de remarcar aquellos aspectos en que Anáhuas brilló. Para restituirle la dignidad. Para restituirle el respeto que se ha perdido durante cinco siglos de colonias. Pues seguimos en procesos coloniales. ¿Alguna observación? La referencia que es el marcar con una fecha de referencia. Porque el objetivo de la forma occidental, lo que no es una boca, es precisamente espacializar el tiempo. ¿Es qué? Es espacializar el tiempo. Y darle esa esencia del todo. Claro. Que con que envuelve las cosas. Claro, es el tiempo según se puede contar a partir de la tridimensionalidad. Hay otra manera de ver el tiempo. O hay otra manera de vivir el tiempo. Y yo pienso que el calendario de Anáhuas trataba de reflejar esa otra manera. No obstante, tengan en cuenta que era un sistema matemático. O sea, un sistema lógico. Intendible. No necesitaba de cosas ilógicas para funcionar. Eso lo vamos a ver ahora. Fíjense que existen cuatro versiones calendáricas. Tres de ellas que son las más importantes. Es la cuenta civil, que está en naranja aquí y se usaba en todas partes. Así que la cuenta civil es lo que hoy se llama calendario mexica. Eso no lo inventaron mexica. Eso existe desde la época olmeca. Es decir, tres mil años antes de los mexicas. Yo creo que no tiene sentido ponerle el nombre del último pueblo que lo usó. A una cosa que usaron todos los demás. Incluso lo usaron los mayas. Por eso está aquí. Corto el mapa aquí porque realmente no hay pruebas de hasta dónde siguió usándose. Pero que no haya pruebas no significa que no haya seguido usando. De hecho, sí hay cierta evidencia de que algunos jefes, por ejemplo, en Norteamérica, ya incluso llegando a Canadá, todavía tenían nombres calendáricos. Luego, había alguien allí que sabía calcular un tonal. Porque de otro modo yo no me lo explico. También estaba la cuenta vigesimal que solo usaron, aquí está en rojo, solo usaron los quicheres y cachiqueles. Mejor dicho, solo se ha encontrado en documentos quicheres y cachiqueles. Que es una cuenta muy poco conocida. Aparece con cierta profusión en los anales de los cachiqueles. Casi no se ha estudiado. Y es una cuenta que tiene unos extraños años de 400 días. Que forman unos ciclos maravillosos. Pero que no vamos a estudiar en esta oportunidad. Después está la cuenta larga. Llamada calendario maya. También le inventaron los olmecas. Así que ni modo, no es calendario maya. Es calendario mesoamericano. Usado por olmecas, zapotecas, tres o cuatro pueblos más pequeños. Y los mayas. Como los mayas le dieron tanto esplendor. Se asocia principalmente con ellos. Y después está la cuenta profética. Que solo ha aparecido en documentos coloniales mayas. Lo cual no significa que se ha inventado en la colonia, obviamente. Sino que en la colonia tradujeron documentos que ya existían. ¿Quién sabe desde antes? No obstante, a falta de investigación. Porque esta cuenta de hecho no se ha investigado. Creo que solo Calderón y Ant aquí presentes han investigado esos ciclos. Llamados K24H y K20H. Ant levanta la mano, porfa. Así que, ¿qué cosa? Le pregunto. Debido a que se ha estudiado tan poco. No se sabe realmente ni cuándo empezó. Pero es posible que investigando en las piedras y demás. Aparezcan inscripciones, no sé, por lo menos del postclásico. Donde ya aparezca cuenta profética. Muy brevemente les voy a decir que la cuenta civil se basaba en un año de 365 días. Que por supuesto eso no hubiera servido para medir el año real. Porque el año real tiene una duración un poquito diferente. Es decir, esa cuenta civil aceptaba o necesitaba de ciertos ajustes. La cuenta vigesimal medía ciclo de 20 días por 20 veces, 400 días y por ahí para adelante. Era muy precisa y servía como punto de referencia. Es decir, no pretendía ser natural. La cuenta larga usaba años de 360 días llamados... Túnez. El año tú. Que decirle año es, bueno, es una concesión. Porque 360 días no es ningún ciclo natural. Pero trata de asemejarse al calendario civil, solo que sin ese piquito incómodo de 5 días. Entonces de esa manera las veintenas estaban muy bien amarradas. Luego esta cuenta larga era también un simple punto de referencia. Se le llama larga porque las inscripciones más largas descubiertas pertenecen a este sistema. Y son tan largas que exceden unas cuantas veces la duración del universo. Y la cuenta profética se empleaba principalmente para dictar profecías, aunque también se recogen textos históricos en ella. Y se basaba en años civiles. Pero en vez de hacer paquetes de 52 años, hacían paquetes de 24 años. Y eso lo veremos al final de este estudio. La siguiente, por favor. Fíjense que desde el principio de los Olmecas, esta ciudad, bueno, sus... La venta, sus cimientos, ahí en la arqueología mexicana, que se han encontrado piedras intencionalmente puestas en su sitio desde el 3000 a.C. Pero como ciudad, obviamente, es del, digamos, empezó ya a cobrar fuerzas en 1000 a.C. Esta ciudad recoge una tradición anterior de San Lorenzo y de otras ciudades Olmecas que llegan hasta el 1800 a.C. Hasta donde se sabe hoy. Pero los Olmecas surgen demasiado bruscamente en la historia. Y a mí no me parece natural eso. Yo no creo que el conocimiento caiga del cielo. Creo que lo hizo el ser humano. Luego, hay un periodo entre el 1800 y el 2500 a.C. Que no está suficientemente estudiado. Quizás porque no sabemos reconocer las huellas o porque están, no sé, en alguna selva de Centroamérica o algo. En fin, hay un periodo formativo de la Olmeca que no está estudiado. Y no podemos descartar que en ese periodo ya hubiera calendario. Lo que sí se puede decir es que cuando esta ciudad fue trazada, conocido el trazo de su plaza principal, se incorporó un ángulo muy específico que divide el año terrestre de tal manera que se sincroniza con el año de Bellos. Lo cual implica la existencia del calendario. Porque solo en el calendario mesoamericano es necesario hacer eso específicamente. Y el calendario tiene un gran desarrollo a partir de esa sincronización. Luego, en el momento que se trazó esa ciudad, hace digamos 3.300 años, ya existía no solo el calendario, sino la necesidad de reflejarlo en monumentos. Y la necesidad de vivir de acuerdo a normas calendarias. Esto de por sí ya es una evidencia. Es una evidencia complicada de estudiar a ver si Toño nos brinda alguna clase sobre ese caso. Sobre la alineación, ¿podría dar Toño? La alineación de 72 y demás. Bueno, toda la gama de, todo el linaje de fecha de 72 días. Entonces, en otras palabras, ya desde el principio aparecen evidencias de la existencia de un calendario en Mesoamérica. Esto lo recalco porque en la academia se dice que las primeras evidencias son del siglo III antes de Cristo. Esto no es cierto, en absoluto. Esto quizás era cierto hace 100 años. Pero la investigación ha seguido y eso hay que incorporarla. La siguiente, por favor. La fecha más vieja descubierta, y yo pienso que es una fecha, es del 2000 antes de Cristo, relieve de Acapulco allá en Guerrero, 2000 antes de Cristo. Y tiene una fecha de sitio, porque en esa época justamente estaría vigente el Bactú III. Es decir, tiene una fecha de época. No solo la piedra está fechada en el 2000 antes de Cristo por los arqueólogos, sino que el dato que contiene la piedra en sí mismo se fecha, y se fecha correctamente. Y entonces aquí encontramos una expresión de cuenta larga compuesta de 3, 3, 4, 3 y 2. Que se lee así. ¿3 por? ¿Cuántos días? A ver, ¿quién me ayuda? 3 por? 100. A ver, sigue tú antes, por favor, ayúdame, ¿no? 144.000. Días. 3 por? 7.200 días. 4 por? 160. 3 por? 20. Es lo que dice él. 50 veces el número de días a partir de cierto punto inicial, obviamente, llega al momento en que se dedicó por lo menos ese relieve. Esto es 200 años antes de las evidencias más antiguas aceptadas de los Olmecas. Por lo tanto, yo no me atrevo a decir que el calendario sea en sí una creación Olmeca, sino un desarrollo Olmeca. Hasta que la antropología acepte estirar la palabra Olmeca o se cree una palabra específica para los predecesores de los Olmecas. Ya hablando de los Olmecas, no sé, esta tableta será del 1000-1200 antes de Cristo. Y a mi juicio ya tiene una fecha. 3 puntos y una caña. Y es una fecha que ya cuando estudiamos calendario civil podremos identificar el contexto. A mi juicio, ¿ahí hay una fecha? Puede que no la haya. Encontramos un dado, una piecita Olmeca donde hay. ¿Este número qué es? Un 11 y una cara. Eso se lee, si fuera fecha, ¿cómo se leería? 11 a 1. Es decir, 11 flor, le llamaríamos en Nahuasca. Le llamaríamos en España.